Muy buenas noches a todos, como lo prometido es deuda, vamos a hacer el análisis técnico de Bitcoin, vamos a ver qué es lo que estamos viendo, de momento tenemos el gráfico tal y como estaba el último día en diario. Os recuerdo, por si no lo habéis visto, el vídeo que he publicado esta tarde con el sorteo que hay de 250 eurazos para los que no estáis suscritos. Hay que suscribirse, darle a la campanita y comentar en el vídeo, así que aquí os lo dejo, echarle un ojo porque creo que es más que interesante. Bien, sin más dilación, suscríbete, dale a la campanita y comenta. Bien, estamos en gráfico diario. ¿Qué pasa con el gráfico diario? Pues que tenemos un típico banderín, normal y corriente, tiene su triangulito. Vamos a ver qué pasa en cuatro horas porque esto se está alargando, ¿vale? Ya vemos que en cuatro horas, fijaros cómo en diario, pero bueno, cumple una serie de normas en diario, perdón, y en cuatro horas, pues bueno, tiene su salida por arriba, su salida por abajo, esto es normal. ¿Qué pasa en gráfico de una hora? Que se alarga y está intentando pasar toda esa zona de resistencia y no puede. Cada vez tenemos máximos descendentes, los mínimos, este no bajó de este, ¿vale? Cerró por arriba y bueno, lo intentaron pero no pudo y se vino para arriba. Esta tarde o esta mañana ha habido, pues sí, bueno, esta cosita. Bueno, no ha pasado nada, absolutamente nada, se ha recuperado, está volviendo a escalar poquito a poco. Estas escaladas, ¿vale? Vamos a ver, pues fijáis que es muy parecida a esta. Suelen venir precedir después, posteriormente, una pequeña caída y una subida importante, ¿vale? Esto es lo que vemos en el gráfico en el cual, pues bueno, estamos llevando. ¿Qué tendría que hacer ahora? Pues evidentemente romper esta línea de tendencia que tenemos así marcada en diario, pero, pero que en gráfico horario, vamos a ponerla en otro color para que no nos volcamos locos, tenemos aquí una zona y fijaros qué pasa. Que la pasó, se apoyó, la perdió, intentó volver a pasarla, volvió abajo y ahora sí la ha pasado, ha confirmado, ¿vale? Entonces, siguiente objetivo, esta parte de aquí, pasarla, lo cual coincidiría con pasar la resistencia, tendría que confirmar por fuera, una vez que tengamos dos velas verdes por fuera aproximadamente, pues ya venirse a la zona de 9.300, venirse al máximo anterior y bueno, vamos a ver cómo se va comportando. Yo no lo veo mal, sigo diciendo lo mismo. Teníamos por ahí una teoría de Eduardo, ¿vale? Que nos decía que se podía venir más o menos esta, como poco aquí o a la zona de los 8.300, sigue pudiéndose posible, es decir, que puede estar tonteando y tenernos aquí en lateral tonto y venirse, ¡pam! Pues por acá, ¿vale? Puede pasar perfectamente. Si no puede, con la resistencia, se va a tener que venir a una zona de soporte. Bien sea esta o bien sea la zona de soporte que nos da todo este canal que tenemos aquí, a ver si no, eso es, ¿veis? Toco una vez, toco dos veces, toco tres veces, puede venir y volver a tocar. No tiene por qué tocar venirse al soporte, puede pasar, sería lo, a ver, para mí sería lo ideal, que viene, cogesse, viene ese el soporte, ¡pum! coincidiendo con esta línea de tendencia y a partir de aquí empezase a escalar otra vez, sería perfecto. De hecho, desde esta subidón, ¿veis el subidón que hubo aquí de volumen? Y bueno, luego bajo bastante, ahora más o menos hay un volumen bastante sostenido. No me gustaba el volumen anterior, ya lo dije, ¿vale? Del movimiento porque era más bajo, ahora sí tenemos un poquito más de chicha, más de concentración de ese volumen. ¿Vale? Vamos a verlo de otra manera porque además os quiero explicar algo. Para los que utilizáis tanto el RSI y el script de fuerza, ¿vale? Veis que lo tenemos perfectamente tasado aquí en rojo, amarillo y verde, ¿vale? Quiero comparar dos movimientos, ¿vale? Tanto de RSI como de fuerza. Fijaros que en esta zona, cuando perdimos y nos salimos de la gráfica, aquí se nos vino hasta la zona verde, ¿vale? Fijaros en esta zona, igual nos salimos de la gráfica y se nos vino entre la zona verde y la amarilla, casi casi. Esta zona es mucho más ancha, con lo cual la recuperación duró más, esta zona es más estrecha, con lo cual la recuperación duró menos. Bien, ¿qué hizo? Desde los mínimos pues empezó a escalar hasta que topó con la zona amarilla y se volvió a ir abajo hasta que volvió a topar con ella, se volvió a ir un poquito abajo y la pasó. Aquí ha pasado exactamente lo mismo, subió, se vino hasta la zona amarilla, se vino abajo, volvió a la zona amarilla, bajó otro poquito y la pasó. Exactamente igual. En tramos horarios muy diferentes, porque esto duró mucho más, también la caída fue un poco más fuerte, ¿vale? Y esta fue una caída muy rápida, con una subida muy rápida, con lo cual el movimiento posterior también es más rápido. Ahora, ¿dónde estamos? Fijaros, este punto máximo que hizo aquí, de R6 y este punto máximo que hizo, de fuerza. Fuerza en la línea roja, fuerza, ahí prácticamente la línea roja, medimos en R6 y está exactamente en la misma zona. Vamos a poner una línea horizontal para que se vea bien claro. ¡Apa! Que no la he cogido bien. Ahí está, venga, vale. Tenemos la línea roja, ¿veis? Toque y se vino abajo, a reposar a la zona más o menos amarilla. Aquí puede que dé un toque y haga exactamente lo mismo, que para mí sería lo sano. Lo sano de tal forma que bajase a esta zona del canal, ¿vale? Ahora bien, tenemos la otra parte. Si la pasa, si la pasa, que esto lo vamos a ver o esta noche o mañana, ¿vale? Porque ya la banderita, pues bueno, empieza a ponerse un poquito pesadita y cuando Bitcoin llega a una zona y no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, pasa esto, patapón, ¿vale? Esto es así, o sea, y bueno, pues ya sabéis los que lleváis tiempo en esto, ya sabéis cómo funciona. Bueno, Bitcoin o cualquier valor llega a una zona, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, al final cae, baja a coger dinerito para volver a subir. No hay más. Entonces, ¿qué plan tienes? Es decir, estás haciendo trading, ¿vale? Vamos a suponer que estás en largos. Estás haciendo trading, estás en largos y dices, ¿qué hago yo si pasa hacia arriba? Pues, ¿cuál va a ser mi objetivo? ¿Vale? Yo creo, ¿vale? Que con el dibujo que está haciendo, posiblemente, pues se nos vaya a la zona entre 10.000 y 10.500. ¿Vale? Pero, si se va para abajo, ya sabemos que se tiene que venir a una zona de soporte. Y la zona de soporte está en torno a 8.000, 8.200. Entonces, si se te va en contra de lo que tú piensas, tienes que tener un plan y viceversa. Y si se va a favor de lo que tú piensas, tienes que tener un plan. ¿Cuál es tu punto de beneficios? Porque recordemos que aquí tenemos una línea de tendencia súper, súper importante. Que es la de máximos. A ver si me da el dibujito. ¡Wow! Tengo la red un poco tonta yo hoy. Vamos a ponerlo en semanas. A ver si me lo quiere dar, porque tengo internet como el toto. Muy mal. Bueno, ahí está. Ahora va y me lo carga. Vaya tela. Entonces, fijaros esa línea de tendencia que tenemos ahí, que es tremenda. Máximo anterior, 19.941. Máximo anterior, 14.000. Y ahora tenemos la oportunidad o la posibilidad de ir a por él. Ahora bien, también digo, se hace un movimiento muy fuerte de este tipo. ¿Vale? Como el que hizo aquí. o inclusive de este tipo. Fijaros que en semanal se nos tendría que ir a esta línea verde. Por encima de ella un poquito, como pasó aquí. Para poder ir hasta este punto. No sé yo si está para aguantar eso. Por la situación. ¿Vale? Porque si estamos en pleno Halloween, que no nos queda ya nada. O sea, cinco días. Si no se produce antes. ¿Vale? Entonces vamos a ver hasta dónde llega. Pero lo importante, lo que yo digo. El plan. ¿Cuál es el plan? Es decir, si pasa la zona de resistencia que tenemos aquí. Aquí la tenemos un poquito más clara. Dibujada en rojo. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Lo normal sería irnos hasta aquí. Pero medir muy, muy, muy bien todos los indicadores. ¿Vale? A ver si va a llegar hasta aquí. Y yo, bueno, pues yo personalmente, pues un poquito antes en la parte de abajo de la resistencia sería donde pararía. Porque igual puede hacer un movimiento de una salida en falso y venirse abajo. ¿Vale? Entonces, bueno, estar muy atentos. Vigilar muy bien los posibles cruces de medidas que haya. Vamos a ver aquí qué cosas tenemos. Fijaros que, bueno, hablábamos el otro día de la medida de 50 que tendría que subir, hacer un cruce aquí. ¿Vale? Porque tenemos aquí a la de 50 y la de 200 dándonos un besito. Una de más de 20 que ya las está atravesando. La de 21 está a puntito de cogerlas. Sería una buena señal. Vamos a ver. Esto es en diario. En cuatro horas tenemos de soporte la línea de 50. Fijaros que en este movimiento, en el momento que la ha pasado, aquí se ha acercado a ella, pero las demás la han soportado bien. Ha tirado arriba y, bueno, pues vamos a ver cómo se comporta. Y ya está. Así que, bueno, tampoco hay mucho más que decir porque está muy aburrido, está muy plano. Nuestra línea Nitro es un momento en el que si no tomas buenas decisiones y aquí has entrado en largo, se te va abajo, aquí has entrado en cortos porque piensas que va a bajar a la de 200 y resulta que se va para arriba, te puede volver un poquito loco. Por eso, a mí no me gusta y lo digo, habéis visto que lo he dicho en todos los vídeos, ¿vale? Que cuando estamos en una zona de resistencia no me gusta ni un pelo. Cuando la pase, ya veremos. Cumplimos este objetivo, cumplimos este objetivo, cumplimos este objetivo. Además, este fue rapidísimo porque prácticamente en cuanto cumplimos este, salió este. Yo ahora estoy, pues eso, con calma chicha y esperando porque sí que es muy, muy posible, muy probable, ¿vale? que se pueda venir a esta zona. Pero, también digo que cuando parecía que se iba a venir hasta esta zona, se dio la vuelta. O sea, es Bitcoin, hace lo que le da la gana, lo que quiere. Bien, pues por hoy, os vuelvo a recardar, suscribiros, tenemos ese sorteo. Os vuelvo a poner el vídeo al final de este para que podáis hacer el link y verlo. Tenéis que suscribiros, darle a la campanita y comentar en el vídeo. Si no, no vale. El que esté suscrito pero no esté a la campanita, el sistema va a decir que tururú. Así que chicos, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias!